Mami, tú solo escribe y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe en PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la igua, pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico Y hacerle charca el pantalón Mami, tú solo escribe y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe en PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Es un culo desde Leo, yo lo veo Desde tu entras se te guste, baby, lo leo Tu fotos dice que no son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Y ahora empecé la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De PR me da yo Ponte el chimbito y le caigo Que apiamos fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe No me da yo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Ya Le oh, eh, eh La e need the bards, baby O Obie on the drum Cinquiles mames Denita Bares baby Gay Kila ma Dímelo bless Obie on the drum Obie Andero oh 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 In my Bendito All up Cinquiles Denita Bares Jala desde Desde el barrio de Georgia Te pongo el medallo Y terminamos Tuesday La ropa interior Que a ti te gusta me la puse No soy masoquista Pero quiero que de mi abuse Obviamente Sabes que yo te quiero Y por ti viajaría To' el mundo entero Tengo lo que a ti te gusta bonita Nalga grandota oricua Tengo lo que a ti te excita Te sento paisita mami Te caminas con el de beso Que bien te ves Tu eres mi carta Tu cuerpo me vete pa' mi baby Lady Te pusiste pa' mi Tu CD Te pusiste pa' mi Lady Si Te pusiste pa' mi Te pusiste pa' mi Si La c Junga Si Ni Tu Si Tu 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 Translación